¿Qué tal? Buenos días. Este es un video muy importante porque lo que te voy a compartir, lo que te quiero comunicar, es trascendental para el desarrollo del trabajo que estamos haciendo. Ya está aquí la energía de Quetzalcóatl, el retorno de Quetzalcóatl. Sé que para algunas personas de la tradición, el que se manejen conceptos de nuestras raíces prehispánicas, puede generar enojo, puede generar reacciones que no son convenientes. Vamos a abordar esa situación más adelante porque es importante. Ahorita lo que te quiero decir es que ya encontré la fórmula para que puedas ser socio, socia de este lanzamiento, de este proyecto, de estas unidades de salud preventiva con Temazcal, de estas franquicias. Inclusive, sin ser un gran capitalista, un gran inversionista con un gran capital, puede ser socio, socia de este proyecto, de estas unidades de salud preventiva con Temazcal, de estas franquicias que se van a crear. La metodología es, en principio, que asistas al evento. Tienes que asistir al evento. Tienes que estar ahí. ¿Y qué es este evento? Voy a abrir holísticamente lo que está pasando. Estas fechas, 20 y 21 de julio, están siendo sonadas por una profecía que se dejó, tal vez ya la hayas escuchado o sepas de ella. Partiendo de Chico Javier, que fue un personaje muy interesante, un personaje muy especial. Búscalo, Chico Javier, con X se escribe Javier, Xavier. Y bueno, pues de acuerdo a este trabajo que se dejó, el 20 de julio es la fecha en que tenemos la oportunidad de demostrar si logramos como humanidad trascender o cometimos los errores de generar nuestra propia extinción. Se está manejando de manera de manera fantaseosa, de manera irresponsable también que esta fecha van a haber contactos con naves y no creo que sea así, no creo que vaya a ser así. Esto es una deformación de la información, esto es una deformación de las noticias. Así como se manejó que el 21 de diciembre de 2012 se iba a acabar el mundo de acuerdo a una profecía maya que no es así, eso es una deformación y una irresponsabilidad en el manejo de la información. En realidad el 2012, lo sabemos, fue el final de un conteo, de un conteo de la cultura maya y fue así. Fue el final de una era, de una etapa y comienzo de una nueva. Pero es absurdo pensar que de acuerdo al cosmos, de acuerdo a las distancias, al tiempo, años, luz, de galaxias, del cosmos, del universo, es absurdo pensar que llegando el 2012, la fecha concreta, 21 de diciembre, al día siguiente ya iba a cambiar completamente el escenario. Es como si esperáramos que el amanecer se diera, por ejemplo, astronómicamente los tiempos del amanecer, los tiempos de la salida del sol van cambiando. ¿Por qué? Porque lo sabemos, va cambiando de acuerdo a las estaciones. Entonces, es ilógico pensar que, por ejemplo, el amanecer ahorita se está dando a las 5 y fracción y decir, a las 5.35 se da el amanecer. Y pensar que a las 5.34 de la mañana y cambiar a las 5.35 de repente se va a iluminar el cielo de la oscuridad total a la iluminación total. No, es paulatino. Es paulatino, es el amanecer. Se va pintando poco a poco. La oscuridad va dejando su terreno y va iluminándose. Pero es poco a poco. Igual, el proceso del 2012 es poco a poco como está finalizando y comenzando una nueva etapa, una nueva era. Igual, para quienes están manejando que este día, estos días, el 20 de julio, van a haber contacto, se va a dar ya el contacto con naves espaciales y con extraterrestres, podría ser. Sin embargo, no creo que vaya a ser así. Más bien lo que va a comenzar a darse y de acuerdo a la profecía, al conocimiento que dejó Chico Javier, que te voy a dejar un link en este video para que veas el trabajo del que se está hablando, es que va a comenzar un proceso, un proceso de transformación en la humanidad y estar en contacto ya más conscientemente con estas civilizaciones hermanas del cosmos que están ahí y que nuestros antepasados también tenían acceso y tuvieron contacto con ellas. Y esto va a ser a través de el plano, de acuerdo al trabajo que estamos desarrollando, de acuerdo al plano angelical, de acuerdo al plano del éter, de acuerdo al plano de los Akasha para la filosofía hindú. Te voy a dejar también el vínculo del trabajo de la ruta de los ángeles que estamos desarrollando y no es promoción, es simplemente compartirte el trabajo que ahí está y que es el contenido de el proyecto de las unidades de salud preventiva con Temazcal a las cuales te estamos invitando a formar parte. Nuestros antiguos mayas en donde estamos trabajando en Ekbalam dejaron plasmados en sus paredes de estuco unas imágenes muy interesantes. Te voy a dejar también el vínculo de una grabación que hice en mi muro porque aquí explico ampliamente para que puedas entrar en contexto ampliamente de lo que estoy hablando. Aquí en esta entrada concretamente a lo que voy es a decirte lo que en principio comencé en este video la energía de Quetzalcóat ya regresó la promesa de Quetzalcóat de que iba a regresar de que iba a retornar ya está aquí su energía ya está gobernando a su pueblo y lo está haciendo como lo prometió a través de la estrella del amanecer diariamente en cuanto a la energía y en cuanto a nuestro actual presidente inclusive y no es una afiliación política la que se está haciendo con este trabajo el águila simplemente el águila de nuestro emblema patrio no se equivoca el águila se postra en el pecho de quien considera no digno no apto sino simplemente idóneo para llevar a cabo el plan divino aquí en la tierra así como se postró en el pecho del pasado presidente y así los antepasados presidentes el águila no se equivoca el águila es el espíritu lo sabemos y México tiene un espíritu muy especial entonces este trabajo que se está haciendo está relacionado al retorno de Quetzalcóatl es un trabajo que se hizo si ves el video que te voy a compartir de la entrada que hice en mi muro vas a poder conocer la trayectoria de todo esto que se ha venido haciendo es el retorno de Quetzalcóatl que desde el 2017 se empezó a abrir y bueno evolucionó evolucionó también te voy a compartir un video ese lo voy a subir aquí al a la asociación aquí al muro de la asociación evolucionó a lo que hoy en día es la ortocronobiología en su momento fue la programación hemolingüística que sigue siendo inclusive escribí un libro en relación a la programación hemolingüística te voy a dejar el video concretamente a lo que va esta entrada este video es a invitarte a invitarte a formar parte a trascender todo lo que haya pasado te quiero decir que esto que vivimos Luis Yaoki es parte del plan de allá arriba si logramos trascender nuestros egos yo también yo también mi intolerancia lo que tenga que trascender vamos a poner atención a nuestra actuación en esta pequeña historia porque está replicando lo que está sucediendo en México hubo por ahí también una mujer que la respeto tú sabes soy pro mujer una señora inclusive pero que de buenas a primeras me empieza a escribir yo le pregunto me empieza a escribir de manera burlona inclusive yo le pregunto en qué momento le he faltado al respeto en qué momento me he conducido de una manera inapropiada como para que dé pie a que me escriba de esa manera no la conozco no no sé quién es ni su afiliación ni nada pero estoy seguro casi puedo apostar y ya ya está saliendo ya está saliendo pues venga así así va a fluir casi puedo apostar a que es de las personas que se sienten defraudadas por Manuel López Obrador por Andrés Manuel López Obrador de la por favor con todo respeto lo digo pero está pasando se está dando una situación muy especial en el país y esta oportunidad que tenemos no va a estar todo el tiempo compartí un video también de José Vasconcelos en mi muro chécalo o también lo voy a compartir aquí también lo voy a subir aquí es momento de cerrar filas de aplicar nuestras filosofías de la sabiduría de nuestros antiguos nuestros legados por ejemplo por ejemplo los cuatro acuerdos limpiarnos no actuar desde el ego no tomarlo personalmente y si logramos la invitación está abierta para cada uno de ustedes inclusive para usted señora que escribió allí hacer socia sin necesidad de un gran capital ya encontré la fórmula para lograrlo si lo logramos hacer va a ser un gran ejemplo para México de lo que podemos hacer si trascendemos bueno eso es todo piénsalo bien analiza analicemos nuestro actuar y aquí está ya abiertas las puertas para ser parte para ser dueño dueña y no lo digo en un sentido voraz en un sentido egoísta de ser dueño de este proyecto de ser dueño de las franquicias no 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 este es un proyecto social tampoco es comunismo no es una nueva figura muy interesante de participación social de empresa social que se ha encontrado y a través de la cual vamos a trabajar pero tienes que estar tienes que estar presente bueno pues vamos adelante saludos bien Gracias.